ORT informa. La Secretaría de Educación dio luz verde a otras escuelas para que inicie en las clases híbridas. Se trata de escuelas públicas y privadas, incluidas aquellas que se encuentran en municipios en fase 1, como el CBT-119, que hoy lunes arranca con actividades solo para los estudiantes de tercer y quinto semestre, mientras que el resto de los estudiantes continuará en línea. Destacaron que para tener un mayor control en el plantel y cumplir con los protocolos establecidos, se suspenderán las visitas a biblioteca y el servicio de cafetería permanecerá cerrado, así como las canchas deportivas. Perder a un ser querido es un tema triste. Sin embargo, cuando no se tiene dinero o cuando no se está preparado para este tipo de momentos, la situación puede ser más complicada, ya que en ocasiones las familias se ven en la necesidad de deshacerse de sus pertenencias personales, incluso de endeudarse para poder dar cristiana sepultura a los difuntos. Debido a que actualmente los cementerios municipales ya no cuentan con más espacios, la única alternativa que existe en la capital del Estado para ofrecer el servicio de inhumación es a través de los panteones particulares y donde en promedio los lotes se venden entre los 50 mil y los 60 mil pesos. Así lo señaló la regidora Carleni Perales Escalante, quien lamentó que las autoridades municipales no hayan tenido voluntad para poder sacar adelante el proyecto de la construcción de un nuevo cementerio en la capital de Tamaulipas. Más de un Estado en el país está a un paso de tener que importar productos del extranjero al bajar la producción agrícola y ganadera por el desinterés que ha mostrado el Gobierno de la República en apoyar a los productores del campo, y es que solo ha destinado apoyo económico la Federación a través del programa Sembrando Vida, con el que si bien se ayuda a la gente del campo, lo es para un autoconsumo y no precisamente para los que producen comida. Así lo aseguró Francisco Quintanilla Sosa. El subsecretario de Agricultura en la Secretaría de Desarrollo Rural en Tamaulipas admitió que muchos de los asesores financieros del Gobierno Federal desconocen las condiciones que imperan en el campo y solo destinan apoyos para los que siembran o producen para el autoconsumo.